a ver maestro este es un foco de verdad o de mentira de verdad está caliente es que lo tenía en el baño prendido pero para mí está frío no me hace nada no le hace nada aquí le voy a probar que si hay corriente tranquilo habrá siempre que el que me toca no respondo yo soy una persona que no le teme ni la corriente está el maestro hay corriente o no hay corriente hay corriente maestro que le parece si usted me hace el favor y me toca los dos cables no pues me quedo electrocutado pues maestra o le sirio está concentrando el maestro se está concentrando mira no el maestro se está concentrando afloje nomás maestro afloje afloje para que la voy a aflojar si yo no siento nada no pues maestro que cuando uno se pude el corazón que es lo primero que le hacen un electrochoc y el electrochoc que lleva para que siga funcionando y que lleva corriente o no corriente pero alto voltaje y alto voltaje y aquí porque yo no siento nada porque usted es un maestro y tiene la suficiente concentración y la fuerza para poder aguantar todo esto estoy tocando ambos cables o no? ah? estoy tocando ambos cables o no? el foco que está prendido está prendido o está apagado? está prendido ah? y porque a mí no me hace nada? ya para decir no sé usted tiene concentración maestro usted tiene concentración que le parece si usted coge y hace el favor no 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 maestro no 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 haga eso maestro no haga eso no esta rica la corriente patrón pero si no le coge pues póngase las dos no 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 muerto los dos cables no no maestro no 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 es que una línea no coge alguien no quiere probarlo usted no hay nomás no hay nomás y nomás uno solo una línea no coge ya pues si no puedes por eso con una sola línea no yo no yo no se me coge después de mi amiga amigo venga vean quiero que vengan a probar yo lo llevo el cable hasta allá vamos saliendo porque el maestro el maestro anda con electricidad y esto se puso fuerte o el maestro anda con electricidad mira ve maestro esa que hay maestro se está concentrando el maestro ve miren está demostrando el maestro aquí con toda la gente si no es capaz de tocar los dos cables en su mano pero carlito no yo Yo porque controlo mi mente